Hola y buen día. Este es Bardo Biblia. Un bardo es un narrador que recita textos tradicionales asociados con una tradición oral particular. Estoy aquí para recitar y ampliar lo que dice la literatura de la Biblia acerca de quién es Dios y quiénes son los seres humanos. Este es el lugar en el que nos encontramos hoy. En los evangelios se informa que Jesús hizo algunas declaraciones importantes acerca de los seres humanos. Aquí algunos de los más controvertidos para que escuches lo que Jesús ha dicho. En Mateo 10, versos 28, 29 y Lucas 12, 5, la humanidad contra la divinidad en el poder. No temáis a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, teman a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y en Mateo 10, 34 y 17, tu relación con Jesús es tu mayor deber. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. Cualquiera que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Y en Mateo 22, 37 y 38, los mayores deberes del ser humano. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y mayor mandamiento. Y el segundo es semejante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en Mateo 25, 31, 32 y 41, Jesús como juez de personas. Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, se sentará en su trono en la gloria celestial. Serán reunidas delante de él todas las naciones y él apartará a los pueblos unos de otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y en Juan capítulo 3, versos 15 y 16, quien el Padre envió a Jesús, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Juan 3, 36, la promesa de la vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida, porque la ira de Dios está sobre él. Y en Juan 7, 16, las promesas de Jesús buscan a Dios e encontrarán que sus enseñanzas son verdaderas. Si alguno escoge hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si yo la hablo por mi propia cuenta. Y en Juan 8, 42, 54 y 55, Dios es el Padre de Jesús. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque vine de Dios y ahora estoy aquí. Mi Padre, a quien clamáis como vuestro Dios, es el que me glorifica. Aunque tú no lo conoces, yo lo conozco. Y en Juan, capítulo 10, 15, 17 y 18, Jesús y su muerte voluntaria. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas, la razón por la que el Padre me ama, es porque doy mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la pongo por mi propia cuenta. En Juan 14, versos 1, 2 y 6, Jesús es el único camino a Dios. No deja que se angustien. Confíen en Dios. Confíen también en mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Y en Juan 14, 27, la paz del corazón que Jesús da. La paz os dejo. Mi paz te doy. Soy como da el mundo. No se turbe vuestro corazón y no tengáis miedo. Y en Apocalipsis, capítulo 22, versos 7, 9 y 13, el regreso de Jesús. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de la profecía de este libro. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros este testimonio para las iglesias. Discusión. Generalmente adapta los pensamientos expresados en estos versos de ejemplo. Sin embargo, los pensamientos son claros e inequívocos. El problema no está en las palabras. El problema está en la imposibilidad de lo que se expresa. Para los no inspirados, las afirmaciones que hace Jesús varían enormemente de las de otros oradores religiosos. Para quien escucha las palabras sin prejuicios, Dios hace lo que es imposible. En resumen, los textos de las palabras de Jesús no requieren mayor explicación por parte de Bardo Biblia. Cuando las personas religiosas se enteran de lo que dice Jesús, muchos de muchas religiones, incluyendo el cristianismo, se ofenden. A Bardo Biblia no le preocupa que algunos no acepten la explicación de Jesús de la diferencia entre la humanidad y la divinidad. El cielo y el infierno como dimensiones reales en el reino de la divinidad. Que la paz con Dios no necesariamente significa paz en la tierra. Que la gente tenga alguna religión real. Deber de adorar a Dios. Que el gentil Jesús es en el futuro un juez feroz. Que la fe en Jesús da como resultado una vida física que dura para siempre. O que Jesús, que murió, fue sepultado y resucitó y está reglando para juzgar a las personas sin basarse en moralidad o acciones determinadas por los humanos, sino por los requisitos espirituales de las reglas divinas. Nada de esto es fácil de escuchar, pero ese hecho por sí solo da crédito a la posibilidad de que sea real, verdadero y en el momento adecuado sucederá. Así es como funciona Bardo Biblia. Breves disertaciones, muy enfocadas, sin distracciones, sin desvíos innecesarios al punto. Envíe a Bardo Biblia cualquier pregunta o comentario que desee ofrecer. Me alegrará oír de usted. Si tiene alguna pregunta o comentario, escriba al siguiente correo electrónico. BibleBardUS at gmail dot com. Eso es B-I-B-L-E-B-A-R-D-U-S arroba G-M-A-I-L punto com. Gracias por acompañarnos y escuchar estas disertaciones de Bardo Biblia.